Llega Escuela de Rock Hay músicos que además de compartir su arte, comparten su conocimiento Y en el jardín, ellos mismos nos cuentan cómo, dónde y cuándo ejercen la docencia Afiná el oído y tomá nota Escuela de Rock llega a el jardín de los presentes Un gran gusto nos damos en el jardín de los presentes esta noche Porque al otro lado de la línea está uno de los bateristas que ha marcado el pulso rockero De muchísimos artistas, de muchísima y una gran buena parte del rock nacional Actualmente está acompañando a Lito Nevia y seguramente algún otro proyecto más por ahí Pero al menos yo lo tengo desde ahí, por lo menos haberlo visto un par de veces Estamos hablando del señor Daniel Colombras, que también da clases Y que le damos las buenas noches, te saluda Mariano, ¿cómo estás Daniel? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Daniel, gracias por este ratito Y bueno, tenemos una sección que se llama Escuela de Rock Que justamente tratamos de brindarle un pequeño espacio a nuestros artistas A nuestros grandes héroes de la música de nuestro rock Para que nos cuenten un poco acerca de ese otro metier que tienen cuando se bajan del escenario Que es dar clases, en este caso vos con la batería Contanos un poquito, Daniel, cómo nació ese gusto por enseñar Bueno, fundamentalmente, o sea, uno empieza a medida que vas entendiendo De que a través del trabajo y del estudio lográs resultados Te empiezan a preguntar si das clases y todo eso Y la verdad que, te tengo que ser sincero, también es una cuestión económica Sí, 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 seguramente Uno lo lleva a empezar a tener alumnos y bueno, esto empezó hace muchos años Por más o menos los 20 años, 20 y pico de años Yo ya tenía un cierto nivel y bueno, empecé a tener alumnos Y tuve alumnos que hoy son renombrados en el rock argentino ¿Por ejemplo? ¿Algún nombre se te ocurra así, ya? No que se me ocurra, es una realidad Es una realidad, bueno Se te ocurra decirlo, quiero decir Leo de Checo De Ataque 77 Gustavo Joven de Las Pelotas Y tantos otros Y hay algunos otros que por ahí no son tan conocidos Pero sí están ahí trabajando hace mucho tiempo Y muy bien Hoy estás acompañando a Lito Nevia, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y a David Legón, estoy con David Legón también hace como 5 años, de nuevo, otra vez Hay un disco nuevo de David ahora, sí también, claro, claro Claro, sí, es el sexto disco que grabo con David Legón como solista 6 discos que he visto Daniel, has grabado también, o has tocado con Sky ¿Llegaste a grabar vos en el primer disco de Sky? Por supuesto, grabé los dos primeros discos de Sky Los dos primeros discos de Sky, ahí está Sí, sí, sí Y en vivo también llegaste a tocar, por supuesto Y estuve 4 años con Sky, toqué muchísimo en vivo con él Y grabamos El Mar de los Sargazos y Talismán Y Talismán Son dos discasos Bueno, a veces Sky decía que te veía tocar en los ensayos, por lo menos Y se cenaba toda la ropa con las astillas de los palillos, contaba él Por el tema del golpe, ¿no? Sí, 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 saltan las astillas, me entran en el ojo Claro Bueno, pero esto le pasa a los bateristas que tienen un golpe importante, ¿viste? No me pasa ni solo, me pasa a todo el mundo, ¿viste? Sí, 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 sí ¿Y cómo es tocar hoy con Lito Nevia? Para mí es un placer desde chiquito porque yo recuerdo que yo empecé a tocar a los 10 años Y a los 10 años mismo, míos sonaban por barrio Los Gatos Y a mí me encantaban Claro Esa música, la balsa, el rey lloró, la chica del paraguas Y lo escucho desde ese momento Imagínate que a los 21 años lo conozco a él personalmente Y me invito a grabar Y grabé unas cosas que no sé dónde están Ni en qué disco han salido Y después, bueno, después a partir de los 30 años Me empezó a llamar para grabar y tocar en vivo con él Y nunca más paré Tengo 57 años, imagínate Que he grabado y tocado con él por todos lados Europa, Argentina, Paraguay Brasil, Uruguay He hecho de todo con Lito Nevia Agradeciéndote mucho, Daniel, este ratito Y gracias, de verdad Contanos un poco entonces Cómo podemos encontrarnos Cómo podemos contactarnos con vos Todos aquellos que tengan intención de aprender a tocar la bata Cómo nos comunicamos con Daniel Colombres Mirá, yo tengo un Facebook Que se denomina exactamente como mi nombre Daniel Colombres Así que pueden entrar ahí Y contactarme tranquilamente Perfecto Daniel, muchísimas gracias por este ratito Y bueno, hasta contigo en otro momento Bueno, igualmente Y felicidades a todos los oyentes Daniel Colombres Conocido como el Negro Colombres Ha pasado por el Jardín de los Presentes Un gustazo que nos dimos Dando detalles y pistas Sobre las clases que da Sobre la batería Un país Un rey a un noble campesino Le hablo Le dijo Te ofrezco Lujos y placeres Si tú me enseñas A vivir Feliz Desde el barrio Porteño de San Cristóbal Transmite Soe Seis años llevando Lo mejor de rock and roll Argentino al mundo A través de www.radiosoe.com.ar Y en su frecuencia Modulada de 107.1 MHz Radio Soe Condenados de rock Vivamos El Jardín de los Presentes Un programa pensado Para hablar de la cultura rock Jueves De 21 a 23 Por www.radiosoe.com.ar De 21 a 23 Un programa pensado El Jardín de los Presentes De 21 a 23 ¡Gracias!